El Colegio de Periodistas de Honduras, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, realizaron este miércoles un plantón para exigir una revisión al artículo 335B, del que consideran representa una amenaza para el libre ejercicio del periodismo en el país y la libre emisión del pensamiento en todas sus manifestaciones. En San Pedro Sula, los periodistas se apostaron frente a las instalaciones de los tribunales de justicia. Pues como periodistas en la zona norte, simultáneamente con Tegucigalpa, estamos pidiendo la derogación del artículo 335B, que fue aprobado por el Congreso Nacional y que no se violenta la libertad de expresión. Mucha gente nos pregunta en qué forma les afecta, pues todas esas limitantes que la libertad de expresión se tienen, afectan al periodismo, porque no nos dejan hacer el trabajo como nosotros deberíamos. Yo insisto, ya en el país hay leyes, ya en el país hay códigos que pueden ejecutarse y llevarse a cabo cuando una persona se sienta amenazada, se sienta agredida. Nosotros lo que pedimos es de que se agilice también los recursos que se han interpuesto. Sabemos de que hay uno que ya fue declarado inadmisible y también aprovechar porque este decreto 335B no puede declararse o hacerse ver como un tinte político, porque los políticos no pueden estar utilizando un decreto que se trata de la libertad de expresión para hacer campaña. Eso nosotros lo pedimos, que se respete ese derecho de libertad de expresión que tenemos todos. Vemos pues de que hay periodistas, nuevos periodistas de la vieja guardia y todas las generaciones de periodistas están aquí presentes. Eso es positivo porque eso nos dice de que hay conciencia, que se tiene que defender este derecho universal. Estamos unidos a nivel nacional todos los gremios fraternos para exigir de que se derogue este artículo de una vez por todas, porque este artículo atenta contra la libertad de expresión y este acto es para reflexionar acerca también de lo que ocurre en la libertad de expresión. O sea, colegas procesados en los tribunales, colegas asesinados en el país y que todavía esos casos están engavetados, o sea, en la impunidad. Los periodistas aprovecharon para exhortar a los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia que procedan a declarar sin matilaciones la inconstitucionalidad del artículo 335B para poner fin a esa amenaza que existe sobre la prensa y los medios de comunicación en Honduras. Ratificamos que la aprobación del artículo 335B fue ilegal porque no siguió el procedimiento que establece el artículo 219 de la Constitución que literalmente reza que siempre que un proyecto de ley que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia y tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los códigos de la República. No podrá discutirse sin oír la opinión de aquel tribunal. Cinco, que respaldamos en todos los puntos la acertada opinión jurídica de la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución del Ministerio Público, que confirmó la inconstitucionalidad del artículo 335B y aconsejó a la Honorable Corte Suprema declarar su inaplicabilidad para salvaguardar el derecho fundamental de los hondureños a expresarse libremente. Que confiamos en que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia actuará en consonancia con la legalidad, el respeto al Estado del Derecho en sometimiento a la Constitución de la República y en defensa de los sagrados intereses de la sociedad hondureña. Esas son las exigencias que hacen todos los colegas periodistas de la zona norte de Honduras. Reporta para la Prensa.hn, Karen Mendoza, Cámaras, Pedro Carías.